Sed bienvenidos fanáticos del dibujo a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso. En el vídeo de hoy vamos a dibujar cubiertas. Vamos a hacer una serie de ejercicios con cubiertas, pues este es el primero. Lo que nos dan es el contorno de la cubierta. Y a partir de ahí tendremos que dibujar los distintos faldones y nos aparecerán las líneas de cumbrera, las firma ollas, las firma tesas... Bueno, todos los elementos que tiene la cubierta. Que la pendiente va a ser la misma en todos los faldones. Ya más adelante haremos alguna con pendiente distinta según en qué faldones. Siguiente cosa que sabemos. Desde los distintos aleros, desde el contorno suben faldones, suben planos con la misma inclinación. Las líneas de intersección entre esos planos van a ser siempre en la bisectriz. Y como en este caso todos los ángulos son de 90 grados, pues vamos a tener líneas a 45 grados. En este caso serían líneas a 45 grados, pero como hemos dicho que va a ser la bisectriz, pues hacemos bisectrices. Es que no pasa nada. En todos los vértices... Tenemos una bisectriz... Y algunas bisectrices, pues vamos a hacer paralelas. Por ejemplo, esta y esta son paralelas las dos. Vamos a hacer también esta bisectriz. Esta es paralelas. Pero esta de aquí también. Vale, pues casi, casi lo tenemos. No, nos falta una. A ver, nos faltan dos, pero... Una más evidente. Cosas que tenemos claras. Yo subo por aquí y subo por aquí. Y aquí tengo una intersección. Si este trozo no estuviera, que simplemente tuviera un faldón por aquí y un faldón por allí. Como tienen... Si yo tuviera este faldón y este faldón, pues lo que tengo son dos faldones iguales, ¿vale? Dos faldones iguales. Así es que sube y sube y esta línea es paralela tanto a un borde como al otro. Pero no empiezo a contar desde aquí. ¿Por qué? Porque tengo aguas en los distintos lados. Así es que esa línea que he dicho empezará en este punto, ¿vale? Porque tenemos un plano que llega, ¿vale? Tenemos estos dos planos que llegan por aquí, pero también tenemos uno que venía en esta dirección. Pero ese se acaba en ese punto. Así es que tenemos la cubierta inclinada. Hasta aquí este faldón. También este de aquí. Esto limitamos ya y acotamos el faldón. Y después hemos dicho que tenemos una línea paralela a los bordes por aquí. Si solo tuviéramos este trozo, que esto fuera mi cubierta, tendría una línea como esta aquí. Y el faldón llevaría justo hasta ese punto. Pero resulta que esta zona es más grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como si fueran dos cubiertas distintas. Imaginemos que esta llega hasta aquí. Que todo este trozo no existe. ¿Qué pasa? Que aquí tendríamos una línea igual que esta en esa dirección. Si esto no existiera, tendríamos dos aguas y dos aguas. Como es más alargada, estos faldones acaban en triángulo, mientras que estos son trapecios. El mismo triángulo que tenemos aquí, lo tendríamos aquí y aquí. Y saldría una línea de cumbrera, igual que salía esta, que además va a ser paralela a uno y a otro. Vale, es como si tuviéramos esto. Ahí en el medio, esa línea. Y además va desde este vértice hasta este vértice. Hacer las cubiertas es fácil, pero explicarlas es más complicado. ¿Se entiende o no se entiende lo que estamos diciendo? De ángulo limitado. De ángulo también. De ángulo. ¿Y qué hago? ¿Esta línea la repaso o no la repaso? Pues aquí viene el anexo este. Si yo tengo que desde este lado toda esa línea es la misma, si de aquí sale un plano y es un único plano, no puede haber una arista aquí que me divida en esta zona y esta zona. Este triángulo y este romboide forman parte del mismo plano. Así es que esta zona de aquí no se repasa. Y la cumbrera tampoco puedo llevarla hasta el final. ¿Por qué? Ahora jugaría... ¿Vale? Estos puntos tienen todos la misma altura, tienen todos la misma altura. Y este, si yo me voy en esa dirección, aquí empiezo a bajar porque estoy en el faldón opuesto. Sin embargo, aquí sigo subiendo. Así es que no puedo tener línea de cumbrera. Desde este punto hasta aquí existirá. Y esta línea de aquí, claro, si esto es un plano en una dirección que sube por aquí y este plano sube hacia aquí, no pueden estar juntos. Tiene que haber una línea de separación entre ellos, que es esta. Y ahora tendría mi cubierta terminada. Con los distintos planos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis faldones. ¿Y dónde se podría poner una cubierta así? Pues en un chaletito, en la sierra, por ejemplo. O en una casa que ocupe una manzana y tenga jardín alrededor. Claro, en las fincas es un poco complicado. Además de que no. En los edificios con cubierta plana, pues lógicamente no va a tener este tipo de cubiertas. Pero si tienes cubierta inclinada y vecinos, no puedes enviar las aguas en todas las direcciones. Pero en un edificio que esté aislado, sí. Vamos a suponer que esto es un chaletito en la sierra y esta es un cubierta.